Hola, mi amigo de la carpintería está nuevamente en un video de tu canal favorito de carpintería y bricolaje, carpintería creativa moderna por Domingo Freire y hoy te traigo un proyecto bien interesante que vamos a hacer con MDF crudo, MDF ese que no viene cubierto con nada, así como las piezas que es por acá es MDF que es de 12 milímetros de espesor, 12 milímetros de grosor y por eso vamos a poder trabajarlo utilizando para unir las diferentes piezas de nuestro proyecto de hoy, cola blanca y nos vamos a ayudar para sujetar mejor con unos clavitos o puntas como también la conocen en algunos países y vamos a hacer una repisa moderna que la puedes ensamblar exactamente igual como te voy a enseñar yo, que te voy a enseñar a hacer una aplicación en horizontal pero también tú puedes adaptarlo para utilizarla de manera vertical y queda muy bonita para cualquier parte de la casa o de tu oficina porque sin duda tiene un corte bien moderno que te va a mejorar esos espacios donde estás transitando tú, la gente que te gusta, tus clientes, tu esposa, bueno en fin, sirve para cualquier área y te va a ser muy útil el que hagas si estás como yo que estoy aquí solito en la carpintería y no tengo ayudante que me suje de las piezas mientras pegan bien pues te recomiendo que utilices este tipo de prensas que son prensas de marquetería o prensas a 90 grados que ya vas a ver cómo me ayudan a hacer el proyecto de hoy que te va a encantar. Las diferentes piezas que conforman nuestra repisa son bien fáciles porque en realidad tú puedes variar un poquito las medidas y no va a pasar nada. Yo las estoy ideando para que nuestras repisas en su parte de apoyo tengan 15 centímetros de profundidad por lo tanto vamos a tener cuatro piezas iguales de largas que van a ser nuestra vertical y tiene 15 centímetros como te estoy diciendo para que nos quepan las cositas que queremos colocar en ellas. Estas piezas son un poquito más grandes que otras cuatro piezas que son iguales pero más pequeñas que las vamos a aplicar en la horizontal y vamos a necesitar una pieza que vamos a utilizar como travesaño en la parte posterior que nos va a servir para sujetar fácilmente nuestra repisa con un par de tornillos sujetando firmemente nuestra pareja. Siempre es bueno imaginarnos el proyecto antes de empezar a armar y para nuestra repisa de hoy vamos a utilizar dos cuadrados o dos rectángulos que van puestos de esta manera vertical quiere decir que las cosas las apoyaríamos de esta manera y esto es muy importante saberlo porque con esto definimos cómo vamos a hacer la unión. Fíjate aquí que estoy haciendo que esta pieza que es la que va a soportar el peso la ensamblemos insertando desde este lado los clavitos. Además vamos a reforzar todas las uniones utilizando cola blanca y para inmovilizar antes de meter los clavitos o las puntas vamos a utilizar estas prensas a 90 grados. Sabiendo esto podemos comenzar colocando cola blanca colocamos un poquito la esparcimos un poco si se rega un poquito no nos preocupamos recordamos que esto luego lo vamos a cubrir todo con pintura y vamos a colocar nuestra pieza de esta manera la colocamos lo mejor que podamos y luego aseguramos la posición con nuestra prensa 90 grados la movemos de esta manera puedes ver que puedes irla cerrando y con esta parte vas a lograr el ángulo recto que te asegura que armes bien tu proyecto. La colocamos debidamente y procedemos a apretar ambas piezas esta sería la pieza horizontal y esta la pieza vertical colocamos nos aseguramos que esté bien y apretamos podemos una vez que esté bien apretado voltear porque está bien sujeto volteamos confirmamos que esté bien colocada la pieza si no la podemos mover reposicionar la y cuando la coloquemos que esté al ras apretamos recuerda que en la caja de descripciones te voy a dejar un link directo para que puedas adquirir este tipo de prensas y facilitarte el trabajo en tu taller una vez que está así si vemos que está todo perfecto pues procedemos a colocar el clavo si vemos que hay una pequeña separación no hay ningún problema aflojamos la prensa unimos bien y volvemos a apretar quitamos el excedente de cola blanca y tomamos un par de clavitos como estos que ves aquí que son clavitos de cabeza perdida eso quiere decir que van a insertar muy bien en la unión y dejamos aproximadamente unos 4 centímetros desde la parte delante o atrás de nuestra repisa e insertamos el primer clavito podemos apoyarnos un poquito así y colocamos nuestro primer clavito colocamos luego el segundo y vamos a hacer lo mismo con todas nuestras piezas hasta que logremos la forma que estamos buscando para nuestro repisa y 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 vamos a repetir otra cajita como esta para hacer nuestra repisa y una vez que tengamos las dos cajas listas y ya unidas con la pega blanca y los clavitos pues vamos a imaginarnos como va a ser nuestra repisa moderna van a ser dos cajas puestas de esta manera en nuestra pared y vamos a unir esta pieza por la parte de atrás de nuestras repisas considerando que esté a la altura media a la altura central y estando muy atentos de dejarla ambas cajas a ras con el borde para que quede tanto a ras de este lado como de este lado y nos quedaría de esta manera algo así igualmente vamos a unir por la parte de atrás utilizando cola blanca y un par de clavitos te aconsejo hacer unas marcas que te sirvan de guía para que sepas por dónde va a pasar el listón que está en la parte posterior de tus repisas recuerda que vamos a colocar centrado con respecto a la parte de arriba y abajo y vamos a colocarlo al ras con los lados vamos a hacer la unión igual utilizando un poco de cola blanca y claritos una vez hecho esto en la primera nos olvidamos de ésta y vamos a con las marcas que hicimos guiarnos para que nos quede derechita la colocación de la parte de atrás con respecto a nuestra primera caja te recomiendo utilizar una broca para maderas como ésta que ves por acá que te va a permitir hacer centro fácilmente y proceder a perforar no perforar con mucha fuerza para evitar dañar tus piezas al estar ya ensamblada nuestra repisa vamos a proceder a aplicar sellador yo estoy utilizando sellador listo para usar y vamos a aplicar tres capas y lijando entre la aplicación de cada una de las capas lo más importante es que estemos muy pendientes de aplicar bastante sellador en los bordes de nuestra repisa porque esta es la parte más importante a sellar en nuestra estructura de MDF una vez que apliques la primera capa de sellador lo más importante es que sellemos bien estos bordes que son los que tienen una textura en la que tenemos que concentrarnos para que quede mejor por lo tanto entre cada mano vamos a lijar te aconsejo utilizar una lija el número 120 y después aplicar nuevamente sellador luego volverás a lijar y para la capa final de sellador no vas a lijar vamos a aplicar el sellador y luego procederemos a pintar aquí puedes ver si te acercas por acá que al estar lijando se va sellando el poro luego aplicamos nuevamente sellador y va a quedar mucho mejor con la segunda y luego con la tercera capa la tercera capa y una vez que aplicamos nuestra tercera capa de sellador estamos listos para aplicar la pintura de nuestra preferencia recuerda que después de la tercera capa no vamos a lijar vamos a dejar secar bien de hecho recuerda que aquí en youtube lo ven todo rapidito pero el proceso de verdad de esto te va a tomar a lo mejor dos o tres días mientras deja secar un día deja secar bien el secador y luego al pintar vas a tener seguramente que dejar secar tu pintura al menos un día 24 horas para que puedas no solamente tocarla sino que verdaderamente esté seca no le queden huellas digitales y puedas instalarlo correctamente al final de este vídeo te voy a dar un par de sugerencias con vídeos en los que te enseño a pintar detenidamente de varias maneras yo voy a aplicar pintura en aerosol pintura en spray y recuerda que aquí el detalle importante es que el haber aplicado bien las tres capas de sellador nos van a quedar correctamente sellados los bordes lmf que son lo crucial para lograr un buen acabado con este tipo de material aquí puedes ver de cerca que al haber sellado correctamente los bordes la aplicación de la pintura es perfecta en nuestra repisa yo voy a aplicar dos manos de pintura en spray dejando secar bien entre cada capa podrás ver el resultado final del pintado en un futuro vídeo en el que te mostraré cómo instalar correctamente esta repisa no olvides hacer clic en me gusta comentar compartir este vídeo y suscribirte a mi canal nos vemos en un próximo vídeo